Bueno, este tema está basado en un hecho real Mena de noche y él estaba en la cama En su mano ella llevaba el arma de vida Se acercó de fundillas para que él no lo quiera Y descargó su punta, su nabia sencilla Mamá le ha cortado la cabeza, papá Mamá le ha cortado la cabeza, papá Nunca hubiera pensado que manejara el hacha con piel De un tercero golpe Acabo con él Mamá le ha cortado la cabeza, papá 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 ¡Ya se joda, papá! ¡A las cinco! ¡Abracen Ciudadana!